Jo, otra vez llego tarde, no hay manera. Había quedado al cuarto y mirad qué hora es, me van a matar. Hoy toca técnica de carrera aquí, en C.C. Y mira, mira, ya están entrenando. Jolín, que no me habéis esperado, que ya estoy aquí. No me han esperado, no me han esperado. Sois unas malas personas. Mira. ¿Qué vez hemos empezado? Jolín, bueno va, pero ¿puedo interrumpir la clase? Es que quiero contar cosas y si no interrumpo la clase. Miriam. Perdona. No me rineáis y menos en público, hago lo que puedo. Jolín, la verdad, voy a intentar llegar pronto la próxima vez. Vamos, vamos, que estoy yo. Vale, va, pues vamos a ver qué vamos a hacer en técnica de carrera. Andrés, Andrés ya lo conocéis. Andrés es nuestro... Nuestro técnico. ¿Qué es, qué es? Bueno, yo ya tengo muy claro para qué sirve la técnica de carrera y lo importante que es. Como ya sabéis, había hecho aletismo, velocidad, 100 metros vallas. Que mira, hoy he visto las vallas aquí y se me va el alma, se me va el alma. Miriam creo que también lo tiene muy claro. Yo también. Yo este año empecé a estudiar ciclos superior de latillas deportivas y empecé también a tocar un poquito de técnica y... Ya os digo que es la que tiene cabeza de las dos, sí, sí, sí. Y también tienes muy claro la importancia de la técnica. Sí, aparte que ha venido muy bien. Pero, como vosotros ya nos conocéis, ya nos tenéis confianza y a lo mejor nos hacéis mucho caso, que nos lo explique Andrés. Andrés, convéncelos de por qué es tan importante hacer técnica de carrera. A ver, vamos a agruparnos. Tengo el brazo cortito y si no, lo llegamos. Cuéntanos, Andrés. ¿Qué alto que eres, Andrés? Lo primero, para lo que es importante de ADN Carrera, igual que la de natación, es para buscar un mayor rendimiento con un gasto energético similar. O sea, yo acabo una carrera y estoy destrozado, depende de la intensidad que le ponga, pero si mejoro esa técnica, con ese mismo esfuerzo, voy a conseguir un tiempo mejor. Evitar lesiones, evitar males gestos, evitar malos apoyos. En este caso, lo que sufren mucho es la cadera, la rodilla. Entonces, un mal apoyo puede venir una descompensación de una cadena muscular entera. Entonces, una mejora de dos, pisada, marcha, pues podemos mejorar tanto al nivel lesivo como a nivel de rendimiento. Y en carrera hay que tener en cuenta que el impacto es mucho más grande que en natación, por ejemplo. Entonces, en natación, a lo mejor sí que podríamos lesionarnos, pero bueno, tardaríamos mucho más. En carrera, el impacto al ser tan heavy, es fácil que nos lesionemos. Hay que concentrarse muy bien de todo esto, que es muy importante eso de salir a correr, pero también hay que tener muy en cuenta cómo pisamos, cómo lo hacemos, porque miradme a mí, ya me conocéis. Lesión, rodilla, luego isquio, y no acabo de encontrar nunca la solución. Así que por eso ahora voy a hacer las cosas bien hechas. Técnica, fuerza también es importante, ¿verdad? Practicarla. Muchísimo. Vale, vamos, hoy no toca esto. Otro día también vamos a hacer tema, vamos a hablar de la importancia de trabajar la fuerza, los grupos musculares. Aparte, cada uno tendrá que trabajarlos de forma distinta, dependiendo de su necesidad. Pero bueno, esto hoy no toca. Cosas básicas, preliminares, lo más importante, lo que tenemos que saber para empezar a correr. Lo primero, la posición. Veremos siempre en carreras, sobre todo carreras como la de Barcelona, es mucha carrera, mucha gente. Veremos gente que se inclina mucho y corre así, problemas de lumbanes. Viene aquí, lo mismo, estamos sobrecargando mucha espalda. Lo primero es una buena colocación, tanto de hombros, como escápulas, como cintura. Y de aquí, luego, lo que es movimiento de pie. Una de las cosas más importantes es la entrada del pie. Sí. No, entre la gente lo que hace es coloca talón. Vale. Lo que hacemos con esto, nosotros estamos desplazando hacia adelante y esta fuerza lo que viene es venir hacia atrás. Hay una fase de frenada. Vale. Entonces, lo que nosotros busqueremos es que cuando vengamos con pie, pisemos aquí. Vale. Eso quiere decir que el cuerpo ya tiene que estar al lado. Entonces, cuando corremos, tenemos que estar un poco simple inclinados hacia adelante. Claro. Es importante, a ver, Miriam, sujetame la cámara. Lo que estás diciendo tú es importante porque, claro, al entrar con la punta, lo que hace es estirar el cuerpo adelante y lo que nos ayuda es a impulsarnos hacia adelante. Hay más fase de propulsión, no de frenada. De la otra manera, lo que hacemos es frenarnos y tenemos el cuerpo para atrás. Y lo que estamos buscando es eso, ¿no? El cuerpo que vaya a hacer el suceso. Paso importante, los brazos. Normalmente los brazos, la gente dice, bueno, corro con las piernas, los brazos no los muevo. No, el brazo es algo muy importante a coordinar. ¿Cómo coordinamos el brazo? Normalmente es siempre cruzado. Cuando voy de pierna a la derecha, el brazo adelante viene detrás. Tiene que haber un movimiento de oscilación siempre. Sí. Y no, ni sujetos aquí, ni aquí. Más que nada, porque esto es lo que es a compensar y siempre correr mucho más línea. Nos ayuda a impulsarnos y también al equilibrio, ¿no? Eso. A ver, Miriam, a ver cómo lo haces tú esto. Vamos a ver, más o menos, para ver cómo braceamos. ¿Cortemos? Vale. Cuando corres, muchas veces lo que nos pasa es que nos ponemos todos rígidos y luego lo que hacemos yo es colapsarnos y nos cansamos mucho más de la cuenta. Y eso es una cosa que a la gente le cuesta muchísimo. ¿Verdad que es importante el hecho de que tenemos que trabajar con los músculos que hay que trabajar, pero el resto suelto? Es decir, ni las manos agarrotadas, ni los puños así, sino intentar que, bueno, el típico vídeo que vemos de yo me acuerdo cuando hacía letismo nos hacían practicar esto, ¿no? De todo suelto y usar la musculatura que hay que usar y que se centre todo allí, que todo el oxígeno vaya allí, que todo... Eso, es buscar siempre el mayor rendimiento. Vale. Porque si tensamos todo el cuerpo, todo el cuerpo está actuando. Eso quiere decir que estamos, que ir a zona, estás corriendo con la mandíbula, estás corriendo con el pectoral, estás corriendo con el abdomen. Es importante buscar siempre qué músculo está impulsando aquí. Vale. Cuadríceps, isquíos, compensatorios. Y ese es el que tiene que trabajar. Ese es el que tiene que trabajar. Buscar toda la fuerza que vaya a ese. Lo otro, cuanto más relajado, mucho mejor. Mucho mejor. Perfecto. Yo creo que ya tenemos las tres premisas básicas para empezar a correr. Vamos a ver ejercicios específicos de cómo mejorar. Ejercicio número uno que vamos a hacer. A ver. Vamos a buscar la reactividad de tu pinto. Vale. Lo decimos antes, también, entrada de metatarso. Vale. Entonces, primero en estático, solo buscamos puntita. Vale. Aquí, las rodillas sin flexionar para que haya más reactividad del tobillo. Vale, perfecto. Una vez tenemos cogida la esto, vamos avanzando poco a poco adelante. Rega las piernas y volvemos. Ya tenemos el primero. Ejercicio número dos. En continuación del anterior, lo que vamos a hacer es el mismo gesto. Sí. Empezamos aquí y aquí, cuando yo te llegue allá, pasamos a un skipping alto. Vale. Acuérdate, brazos, muy bien, siempre coordinados. Vale. Y aquí volvemos abajo. Aquí también coordinamos brazos. Abajo. Como un robot. Eso es, mucho mejor. Y de aquí, añadimos movimiento. Vamos adelante y skipping alto. Con puntita. Muy bien, eso es. Vale. Volvemos abajo. Soltamos piernas. Ejercicio número tres. Vamos a buscar lo que es la extensión de tobillo. De aquí. Este desgarrillo es más estático. De aquí empiezo. Arriba. Sí. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Eso es. Arriba, extensión. Eso es. Coordinado. Dos más. Uno y dos. Los dos mierdas. Ejercicio número cuatro. Lo que vamos a buscar ahora es la amplitud de zancada. Es muy importante porque para el mismo número de zancadas lo que vamos a hacer es ampliar la distancia. Vale. sería hacer zancada. Lo hacemos primero a cámara lenta. De aquí entro, acordaos, siempre con punta y estoy aquí. Voy a la otra. Y de aquí, más dinámico. Voy. Eso es. Ejercicio número cinco. Ahora lo que vamos a hacer es poner énfasis en lo que es la entrada del pie, que tiene que ser como atacar el suelo. No pisar, sino atacar. Lo que vamos a hacer es un skipping y pisar aquí. Como queriendo morder el suelo. Eso es. A lo caballo. Y cambiamos de pierna a donde no dominante. Aunque no salga bien, también hay que practicar. Ah, no. Bueno, ahora hemos hecho ejercicios usando nuestro propio cuerpo. Lo que podemos hacer ahora es ponerle un poquito más de... Algunos elementos. Algunos elementos y materiales para disfrutar. Estos te van a gustar. A mí me gustan. Hay unos que me gustan mucho. Ahora lo veréis. Ejercicio número uno con elemento. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio que hemos hecho antes de buscar el suelo y morder el suelo aplicarlo con un elemento. Lo que es la tanca. Aquí, lo que nos obliga a la tanca es que tenemos un elemento que se eleva y entonces lo que hacemos es buscar por encima el pie, estamos levantando rodilla y lo que hacemos aquí es entrada mordida. Entonces sería esto aquí, entrada mordida. Entrada mordida. Entrada mordida. Entrada mordida. Entrada mordida. Vale. Te toca, Mercedes. Me gustan las vallas. Vale. Para no saturarnos mucho vamos a hacer el último ejercicio con elemento por rodilla. ¿Cómo sería? Segundo ejercicio, lo que hacemos aquí, aplicamos lo que era skipping con rodillas y entrada de metatarso y al final de todo una mayor amplitud de zancada, haciendo una zancada. Entonces llegamos aquí, hacemos dos apoyos por cono, uno, uno, llegamos aquí y por cada de estos hacemos un apoyo. Ampliamos, 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 ampliamos. Tu turno, Miriam. ¡Me toca! Bueno, pues por hoy ya estamos. Vamos a ver cuándo podemos hacer estos ejercicios. Técnica, que es importante, dedicar un día a la semana a hacer técnica, lo combinamos con entreno de salida de run, ¿cómo lo hacemos esto? Hacer, por ejemplo, una a la semana dedicada únicamente a la técnica y luego las otras, lo que es muy interesante es aplicar la técnica dentro de lo que es un entrenamiento que es mucho más real a lo que es la carrera de pie. Entonces sería, por ejemplo, hay un día que haces la técnica y luego entrenas. Y luego, otra cosa muy interesante sería hacer la técnica en fatiga, porque claro, habrá gente que dirá, no, es que yo corro muy bien, sí, pero cuando llevamos 20 kilómetros corriendo, luego me lo cuesta. Ahí es lo importante. Y en la maratona parece que... Vas perdiendo la compostura de unas maneras que si nos viéramos nos pondríamos las manos en la cabeza. Entonces lo que buscan es una fatiga y luego un trabajo de técnica. Exacto. Vamos a hacer una cosa como Miriam y yo cuando estamos así de cansadas vamos arrastrándonos y no tenemos tiempo de vernos de cómo lo estamos haciendo. Bastante tenemos en sobrevivir y respirar. Pues vamos a venir o un lunes o un miércoles a las salidas estas que hacéis de running y nos vas corrigiendo. Porque ya hemos dicho cuatro cositas, pero claro, nos las has visto fresquitas. A ver cómo nos ves en fatiga. Vale, muchísimas gracias Andrés. Nos vemos y otro día hablamos de la fuerza que ya lo hemos dicho. Vale, gracias. Y lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.